Maligno, toma uno. Dentro, muy dentro, como un implante, incrustado en mi interior. En mi cerebro, lo que implacable, mi voluntad se destruyó. Poquito a poco, vos te instalaste, eres huésped o invasor. Tienes mis días de fatal melancolía. Eres el hacha que astilló toda mi vida. De meditada y divina. Cruel y despiadado, me has humillado. Y sin embargo aquí estoy, aunque me un trajes, aunque me uses siempre a tu disposición. Se acabó, has llegado al límite de mi ciega devoción. Tienes mis días de fatal melancolía. Eres el hacha que astilló toda mi vida. De meditada y divina. Quiero desintoxicarme. Cortar esta dependencia, antes de que sea tarde. Tienes mis días de fatal melancolía. Tienes mis días de fatal melancolía. Eres el hacha que astilló toda mi vida. Tienes mis días de fatal melancolía. Tienes mis días de fatal melancolía. Tienes mis días de fatal melancolía.